¿Qué sucedió ayer en el Capitolio? Porque usted no tuvo la oportunidad de ser enterado de lo que sucedió ayer en el Capitolio. Escenas históricas, varios muertos, uno al principio como lo habíamos apreciado, hace de las ocho y tracción nueve de la noche, hubo más muertos. Y un antecedente muy lamentable en la Unión Americana, que ojalá la clase política sepa corregir, la clase política estadounidense sepa corregir, porque eso no es propio de un país que se dice líder en el mundo, y el más civilizado de la Tierra, cosas que evidentemente no son. ¿Qué sucedió ayer? Miriam Gutiérrez nos preparó esta pieza. Estados Unidos ha vivido este miércoles una jornada insólita, con imágenes que le han dado la vuelta al mundo y que pasarán a la historia. Sin duda alguna lo sucedido refleja el legado del presidente Donald Trump, que ha gobernado promoviendo la división y la conspiración. La última de ellas, un fraude electoral del que no ha ofrecido pruebas ni ha conseguido el respaldo de ninguna corte. Ha dejado imágenes inimaginables en Washington. Partidarios del mandatario entrando en el Capitolio a la fuerza. Agentes armados protegiendo el edificio. Legisladores con máscaras de gas. Y el vicepresidente Mike Pence, repudiado por el presidente por no sumarse al boicot y evacuado del Congreso por el servicio secreto en medio del caos. A sólo 14 días de que finalice su mandato, el presidente Donald Trump insistió en la mañana de este miércoles ante miles de sus seguidores reunidos en los alrededores de la Casa Blanca que le habían robado las elecciones, provocando la ira de sus seguidores, quienes con violencia irrumpieron en el Capitolio, precisamente el día en el que el Congreso debía celebrar una sesión protocolaria para confirmar la victoria del demócrata Joe Biden. Tras más de una hora de disturbios en el Congreso, Trump ordenó el despliegue de la Fuerza Militar Armada en el Capitolio y varias horas después se dio la llegada de la Guardia Nacional. El gobernador del estado de Virginia envió 200 tropas estatales a las inmediaciones, pero demasiado tarde para desalojar a las miles de personas enardecidas que tras insultos y violencia desataron el caos, dejando como resultado una mujer fallecida y al menos una decena de detenidos hasta el momento. El presidente electo Joe Biden habló en un mensaje a la nación desde Wilmington, en Delaware, y criticó a Trump por lo que consideró un ataque a la democracia, y dijo, esta no es una protesta, es una insurrección. Asimismo, le instó al presidente Trump a que se dirigiera a la nación para calmar a sus seguidores. Más tarde, el presidente Donald Trump se dirigió al pueblo norteamericano en un video grabado, pidiendo a sus seguidores irse a casa, y recalcando, tuvimos una elección que nos robaron y el otro lado lo sabe, pero deben ir a casa, debemos tener paz, ley y orden, no queremos a nadie herido. Por su parte, el senador republicano Mitt Romney dijo que lo que pasó aquí fue una insurrección, incitada por el presidente de Estados Unidos. Aquellos que desean seguir apoyando su peligrosa táctica, objetando los resultados de unas elecciones legítimas y democráticas, serán vistos para siempre como cómplices de un ataque sin precedentes. Insto a mis colegas, dijo, a que sigan adelante para completar el conteo electoral, y que se abstengan de hacer más objeciones, y que firmen unánimamente la legitimidad de la elección presidencial. Por otra parte, Twitter bloqueó la cuenta del presidente Donald Trump por 12 horas. El bloqueo temporal refleja la violación de las reglas de Twitter, señaló la compañía, y agregó que futuras violaciones resultarán en la suspensión permanente de la cuenta del mandatario estadounidense. El anuncio marca sin duda una escalada importante de Twitter contra la cuenta de Trump, y responde a los pedidos de grupos de derechos civiles para que Trump sea expulsado de la plataforma. Por último, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, informó la reanudación del conteo de votos luego de que el Capitolio fue desalojado. Bueno, los muertos acabaron siendo cuatro, y hacia medianoche se reconoció la existencia de cuatro muertos, 52 detenidos. En el momento que nosotros hicimos esa pieza, sólo había la existencia de algunos detenidos y una fallecida, lamentablemente.